Muy buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren vamos a revisar ese cuestionario de fortalezas que dejamos el martes para ver cuáles son las fortalezas con las que usted cuenta para enfrentar la vida con bienestar. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en este su programa Lo que Ellas Quieren a través del 91.5 de FM Zona 3 y también a través de nuestra plataforma www.zona3.mx. Bueno, ahorita nosotros, espero que sí y ya nos recibimos muchos correos de agradecimiento que ya les había llegado el correo, el cuestionario, ¿no? Que ya había llegado el cuestionario y ahorita le voy a decir de qué se trata. Si usted no lo pidió, no se preocupe, lo pide a nuestro correo cursos arroba aliciasoltero.com y lo hace de fin de semana, no hay ningún problema, ¿no? Hay 24 fortalezas. Las fortalezas son, se acuerda que en el programa del martes decíamos, bueno, vamos nosotros como a descubrir cuáles son mis fortalezas para echarlas a andar en los momentos en donde las cosas no estén como muy, pues como muy nice, ¿no? Como que se nos estén poniendo color de hormiga y vamos a echar mano de estas fortalezas. Y le dije, ¿con cuáles fortalezas usted cuenta? Usted descubrió algunas. Bueno, hoy yo le estoy dando un cuestionario de 24 fortalezas para que usted identifique cuáles son esas fortalezas con las que usted cuenta. A lo mejor va a descubrir muchas más de las que usted puso, que esa es así como mi objetivo, ¿no? Esta descripción, cada fortaleza que viene en el cuestionario, trae una descripción muy sencillita, muy breve, solo lo suficiente como para que usted pueda reconocer cada fortaleza. Y para los efectos que nosotros la queremos, solo usted al final de cada descripción va a encontrar que hay una escala de autoevaluación para que usted la llene, ¿no? Le voy a describir algunas de las fortalezas, si usted no tiene el cuestionario, le voy a describir algunas de las fortalezas con la escala de autoevaluación. Y entonces usted va a decir, ok, este, yo estoy en tal. Y vamos a promediar y decimos, por ejemplo, en curiosidad, en interés por el mundo, yo me califico como más o menos en, del 0 al 5, como en 3. En amor por el aprendizaje, me califico más o menos como en 6, ¿no? Este, de tal a cual. Y usted va a sacar su propia calificación y al final vamos a promediar cuáles son las fortalezas que tienen mayor puntaje. ¿De acuerdo? Bueno, yo le voy a hablar únicamente de algunas fortalezas. Usted que tiene el cuestionario va a tener la oportunidad de hacer todo el cuestionario, sacar su propio promedio y darse cuenta que tiene más fortalezas de las que usted se imaginaba. Porque créame que no nos mandaron a la guerra sin fusil. Nos dieron un montón de herramientas para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta vida. No venimos a sufrir. Esto es una creencia. Hay que sufrir para merecer. Vamos cambiando esa creencia. No hay que sufrir para merecer. La vida fue dada para disfrutarse. Las relaciones son para disfrutarse. Lo que tenemos es para disfrutarse. No es para sufrirse. No es para padecerse. Habrá momentos en donde nosotros no nos podamos sentir probablemente al 100 porque hay situaciones en la vida que pasan. Pasan cosas, ¿no? Una enfermedad. Puede suceder a lo mejor una pérdida, un rompimiento, un despido. Pero no se acaba el mundo. Es únicamente un pedacito de nuestro mundo. Y tenemos las herramientas para poder salir de eso bien librado. Eso se lo garantizo. Tal vez usted no se haya dado cuenta. Y espero que el día de hoy usted descubra que tiene más de lo que se imagina. Voy a empezar por la curiosidad, por el interés por el mundo. Esta curiosidad es una fortaleza, ¿eh? Usted va a decir, ¿de veras? Sí. Oiga, pero si siempre a mí me regañaron porque yo era una niña muy curiosa. Pues sí, pues es cuestión de educación. Pero la curiosidad sobre el mundo requiere cierta apertura a experiencias nuevas. Requiere flexibilidad en asuntos que no encajan con todas esas preconcepciones personales. Todo aquello que yo antes imaginaba, que a mí me habían platicado, en donde yo no era autorreferente, en donde yo lo conocía de oídas, por ejemplo. Ya sea una persona, ya sea un lugar, ya sea una comida, cualquier cosa, gracias a la curiosidad, a tener esta flexibilidad y esta apertura, yo voy a poder descubrirlo, ¿no? Las personas curiosas no toleran la ambigüedad, les gusta y les intriga, ¿no? La curiosidad puede ser específica, por ejemplo, sobre las flores o puede ser muy global, es decir, tienen los ojos abiertos a todo. Hay personas que son muy curiosas con respecto al aprendizaje o a las ciencias, ¿no? ¿Qué es lo más nuevo que ha salido con respecto a la psicología o con respecto al comportamiento humano o con respecto a la evolución de los animales o con respecto a la evolución de los medicamentos? Este, y habrá otras personas que no, que es como muy global. Por ejemplo, piense usted un poco, cuando usted va a un país nuevo, ¿qué es lo que le gusta? Yo no entiendo cómo algunas personas van a Europa a compras. Es algo que no puedo entender. Entiendo que vayamos a Estados Unidos a las compritas, pero a Europa a compras. Hay personas que van a Europa y les gusta ir a conocer lugares, ¿no? La arquitectura. Hay personas que les gusta ir a conocer la comida, las costumbres. Y hay personas que se pueden pasar los días conociendo los museos, ¿no? Es como, ¿a usted qué le interesa? Bueno, pues a mí puedo yo ir al museo, por ejemplo, y ver dos, tres cositas de ese museo que yo tenía interés. Así como aventarme todo el día en el museo, pues la verdad no se me antoja, ¿no? Y luego también me habían dicho que en ese lugar estaba el mercado tal, en donde se comía así como súper rico. Y entonces fui y lo conocí. Pero también me dijeron que había un paisaje súper bonito y que había un lugar que se llamaba tal. Y entonces fui. Y luego también me dijeron que estaba el castillo tal. O sea, mi curiosidad es global y me dan ganas de ir a conocer todos esos lugares. Hay otras personas que no. Hay otras personas que van específicamente a las costumbres, ¿no? El otro extremo de la dimensión de la curiosidad es aburrirse con mucha facilidad. Son personas como aburridas, ¿no? Que se aburren. Si usted va a hacer el cuestionario, entonces viene ahí en el cuestionario dos incisos, el A y el B. Dice, el enunciado, siempre siento curiosidad por el mundo. Es, y luego le pone completamente yo, es decir, me está describiendo, es como yo, más homenillos, neutral, totalmente diferente a mí, completamente diferente a mí, ¿no? Y usted va a decir, yo me identifico con el enunciado que dice completamente como yo, siento curiosidad por el mundo. Y entonces le ponemos cinco. Y luego viene el inciso B, me aburro con facilidad. Es completamente yo, como yo, es neutro, diferente a mí, completamente diferente a mí. Después de lo que usted haya puesto, porque cada, cada enunciado tiene una puntuación, después usted va a sumar, ¿sí? Por ejemplo, el enunciado de siempre siento curiosidad por el mundo, yo pondría cinco. Y el enunciado de me aburro con facilidad, yo pondría este, me aburro con facilidad, es completamente diferente a mí. Yo pondría cinco también. Hace cinco y cinco, diez. La suma de esta puntuación es diez. Por lo tanto, en curiosidad, yo tengo diez, ¿no? Y luego viene el amor por el aprendizaje. Por eso le comento, si usted no tiene el cuestionario, no se preocupe, aquí vamos a ver algunos puntos. Pero si usted lo quiere tener, bueno, mándanos el correo y yo encantada de la vida, patita, se lo envía a su correo en ese momento porque ya está transcrito y todo. Ya nada más es darle enviar y listo. Y usted ya va a poder tenerlo en casa, ¿de acuerdo? Bien. Le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que participe en nuestro WhatsApp. Le recuerdo que a final de semana, o sea, el día de mañana, se va a regalar el CD en formato MP3 con la compilación de los programas de toda la semana. Lo único que necesita es participar con el hashtag CDAlicia, ¿sí? A través de WhatsApp o a través de Twitter o a través de Facebook. Le voy a dar todas nuestras redes y nuestros teléfonos ahorita. 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. En Facebook, usted me encuentra como Alicia Soltero Medios y nuestro WhatsApp, 3318-807641. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. A ver, tenemos ya aquí un montón de WhatsApp. A ver, déjeme, veo qué es lo que me mandan aquí. Ok, de acuerdo al cuestionario, me salió curiosidad como debilidad y como fortaleza, juicio, prudencia y perdón. Nada que ver con las fortalezas que yo reconocía en programas anteriores. ¿Me podría comentar algo al respecto? Bueno, este, lo que pasa es que generalmente, te voy a decir qué es lo que hacemos y por eso era el objetivo del cuestionario. A veces reconocemos únicamente como fortalezas, trabajadora, responsable, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué sucede si yo de pronto tengo un percance y me fracturo una pierna y ya no puedo andar del tingo al tango trabajando como lo hacía antes? ¿He perdido esa fortaleza? No, ¿verdad? Yo sigo siendo fortaleza, lo que pasa es, sigo teniendo esta fortaleza. Lo que pasa es que como no la puedo ejercer, entonces me siento mal. Y digo, híjole, ya no. Las fortalezas a las que yo nos estamos refiriendo ahorita, precisamente por eso era el cuestionario, son fortalezas que aunque yo esté en cama, no se van a perder. Aunque yo me fracture la pierna, aunque yo no tenga hijos para los cuales yo sea súper responsable, porque ya se fueron, yo de todas maneras voy a seguir teniendo. Por ejemplo, el perdón que tú dices, la prudencia, es aunque tú estés enferma, la mantienes. El juicio la mantienes, ¿de acuerdo? Bueno, va por ahí y mira que se logró el objetivo. ¿Me podrían enviar al correo? No. Tú me escribes un correo pidiendo el cuestionario, porque este es el chat, este es el WhatsApp de aquí de la estación y yo no tengo acceso a este chat, únicamente a la hora del programa. Tú envíame un correo a cursos arroba aliciasoltero.com y así sí te lo puedo mandar, ¿de acuerdo? Dice, ¿me puede decir cuál es el correo? Ya lo repetí. Gracias por su amable atención. ¿Qué significa eso? Ah, no, es que pusiste cursos puntos. Curso punto. Para la termina, para Claudia no es curso punto, es cursos arroba aliciasoltero.com. Si le pones puntito, pues por supuesto que te va a decir que es error. Obvio. No lleva puntito, Claudia Salcedo. No lleva puntito. Muchas gracias. Mándeme su correo, ahí a donde le digo cursos arroba aliciasoltero.com. No le ponga puntito, ¿eh? Ok, que quiere el cuestionario para la terminación 4707. Nada más, por favor, dime cuál es tu nombre. Porque no me pones tu nombre 4707. También para la terminación 4291. Cursos arroba aliciasoltero.com es el correo. Y le diría yo, si usted está participando para el CD, si es con el hashtag, CDAlicia, pero pónganos su nombre. Porque si no, no vamos a saber, ¿sí? Este, ¿para quién es? Ok. Eh, Mari Castro. A ver, ¿quién más? Me anoto para el CD. Muy bien. Lucia Figueroa. Ándele. Muy bien. Ya que me ponen su, su, este, Violeta Navarro. Ok. Dice, ah, ya la, ya la contestamos. Muy bien. Guadalupe Arteaga dice, mi fortaleza con mayor puntuación es templanza. ¿Me podría comentar algo al respecto? La menor es sabiduría y conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Qué quieres que te comente con respecto a la templanza? No sé qué, qué quieres que te comente. Templanza, viene la definición de templanza en el cuestionario. Si me fueras un poquito más específica, yo con muchísimo gusto, ¿no? Bueno, vamos a ver cuando hablamos de la, la fortaleza del amor por el aprendizaje. Amor por el aprendizaje, la palabra, la, la, lo dice la misma frase, ¿no? Son aquellas personas que les encanta aprender cosas nuevas. Ya sea que se pongan a tomar clases o ya sea que sean autodidactas, ya sea que sea por su cuenta, siempre, este, les gusta aprender. Son personas que les gustó la escuela, que lee, que le gusta ir a museos, que en cualquier parte y en cualquier momento ven una oportunidad para aprender, ¿sí? Siempre están ahí como tratando de aprender algo. ¿Existen campos de conocimiento en lo que sea experto? Usted, si le gusta esto. ¿Su experiencia es valorada por personas de su círculo a nivel social o a nivel internacional? ¿Le fascina aprender en estos campos? Bueno, pues entonces, esa es la suya. Si a usted le encanta aprender, perfecto, esa es la suya. Muy diferente a la curiosidad. La curiosidad es saber. Es saber, a ver qué hay, ¿no? ¿Qué hay aquí? Aprender es hacerme docto en esto. Es saber cómo se hace. Lo otro es nomás curiosear. Pero aprender es saber cómo se hace. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí también vienen dos enunciados y dice, por ejemplo, el primer enunciado, me entusiasma aprender algo nuevo y le dice, completamente mío, eso es como yo, neutro, diferente a mí, completamente diferente a mí. O bien, el otro inciso que es, nunca me esfuerzo por visitar museos, es completamente yo, como yo, neutral. Y entonces, suma la puntuación y listo, ¿no? Eso, esta puntuación ya no la voy a repetir porque se da en todos, absolutamente en todos, ¿de acuerdo? En todas las fortalezas. Juicio, pensamiento crítico y o apertura mental. Cuando a las personas les gusta examinar las cosas, reflexionar sobre las cosas, este, desde todos los ángulos, son aspectos muy importantes de una personalidad en donde el juicio y el pensamiento crítico está presente. ¿Sí? ¿Usted es de las personas que no se precipita a sacar conclusiones? ¿Que no empieza con sospechosismos, dijera alguien por ahí que conocemos? Bueno, si usted basa sus decisiones en pruebas sólidas y contundentes, ¿usted es capaz de cambiar de parecer? Bueno, por juicio, se está entendiendo el ejercicio de examinar la información en forma objetiva y racional, buscando siempre el bien personal y el de los demás. El juicio, en este sentido, es un sinónimo de pensamiento crítico. ¿Qué es lo que requiere para tener esta fortaleza? Orientación a la realidad y es lo contrario de los errores lógicos que afectan a muchas personas depresivas. Por ejemplo, una personalización exagerada. Ay, siempre yo, siempre es mi culpa. Una persona que tiene un pensamiento crítico y un juicio nunca va a decir, claro, siempre me culpan a mí. Dice, pues claro que no, ¿no? O, híjole, por mi culpa. No, dice, a ver, a ver, a ver, yo tuve que ver en esto hasta aquí. Son personas sumamente lógicas, ¿no? Lo contrario de esta fortaleza es pensar de maneras que favorecen y que confirman aquello que uno ya cree. Es decir, yo tengo un paradigma de vida y entonces ando buscando aquello que refuerce ese paradigma, ¿no? Y esto es parte importante de un rasgo saludable de no confundir nuestros deseos y necesidades con los hechos del mundo, ¿no? Es como shot de realidad. Pensamiento crítico o juicio, que es lo que nuestra radio escucha hace un momentito nos acaba de mencionar. Digo, es una fortaleza muy padre, ¿a poco no? Sí, una fortaleza muy, muy padre. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. A ver, me dice, ¿se acuerda de Lupita Arteaga? Dice cómo utilizar la templanza. Primero, vamos a ver qué es templanza. Lo primero que tenemos que definir qué es templanza. ¿Qué es lo que se entiende por templanza? Digo, está súper sencillo porque en el cuestionario se lo dice. La templanza se refiere a que dice literalmente, expresión apropiada y moderada de tus apetitos y tus necesidades. ¿Qué significa esto? Que tú no vas a suprimir tus motivos, sino que vas a esperar la oportunidad para satisfacer esas necesidades y esos deseos para no causar daño ni a los demás ni a ti mismo. Eso es templanza. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlos en momentos de crisis? Pues es como si tengo yo esta característica, esta fortaleza. No, bueno, pues ya tengo la mitad del camino recorrido, Lupita. Porque quiere decir que esta capacidad de postergar mi satisfacción está dada. Está dada. Es decir, va, sé que lo quiero, sé que quiero esto, pero que en este momento no es lo más conveniente. Ahorita no es lo más conveniente. Eso es templanza. ¿Cómo la puedo utilizar en los momentos más críticos? En los momentos críticos, es decir, a ver, yo quisiera despotricar, quisiera decirle, quisiera exigirle, quisiera todo lo que, pero sé que no es ni el lugar ni el momento, no es prudente. Simple y sencillamente, no quiere decir que voy a renunciar a decírselo. Lo que quiere decir es que voy a esperar el momento más adecuado para decírselo. Punto. A veces confundimos esto con el me aguanto y me resigno. Templanza no es eso. ¿Sí? La templanza no es eso. Mire, por ejemplo, ayer me preguntaba Gaby, usted necesita unas vacaciones. Y yo, urge. No, no las, no es que las necesite. Lo que necesito es descanso. No necesito irme de vacaciones y mucho menos al extranjero, ¿verdad? Necesito descansar. Probablemente en este, en este puente que viene, ah, bueno, me va a caer maravillosamente bien este descanso. ¿Sí? Eso es lo que necesito. No necesito irme de vacaciones, la playa, el sol. No, hombre, no, no se necesita eso. Me encantaría irme, sí. Que ahorita la nube está flaca, también es una realidad. Que podría dar un tarjetazo, sí, también podría dar un tarjetazo. Que no es lo más conveniente, no, no lo es. Por lo tanto, utilizando la templanza, sería, ok, vamos a esperar a que la nube se cargue un poquito, porque quedamos un tanto esprimidillas con el asunto de la Fibi, y luego vamos a podernos dar una vacación. Sí, es como, no es chimpos, ni modo, no, otro año sin irme de vacaciones. No, no. Este no es el mejor momento. Podría irme, sí, claro. Sí, es como, me dicen que para mí la templanza es tener cordura. Ah, sería entonces buen juicio. No, no estamos hablando de algo que me convenza desde acá. Es, esta necesidad que tengo, no la voy a suprimir. Simple y sencillamente la voy a postergar un poquito, ¿no? Hay otra de las fortalezas, que es la imparcialidad. La imparcialidad e igualdad. Dice, ¿qué significa ser imparcial? Pues que no permitimos que nuestros sentimientos personales sesguen nuestras decisiones sobre otras personas. Es decir, que le damos a todos una oportunidad. Aunque me caiga en el hígado, déjame, le doy una oportunidad. Necesito ser imparcial, ¿no? Que mis actos cotidianos se guíen, fíjese bien, por mi código de ética. De ahí la importancia de tener un código de ética. Y si no lo tiene, ya lo estará haciendo, ¿eh? Ese código que es el que me va a guiar. Es decir, a ver. Porque si no, entonces estoy actuando de una manera sumamente primitiva, desde la tripa, desde la víscera. Y por ahí no, ¿sí? Por ahí no, porque dañamos relaciones que podrían ser muy valiosas. ¿Cuántas relaciones no hemos perdido por haber actuado desde la tripa? ¿Sí? Porque nuestra situación no era la más benévola en ese momento. Estábamos, a lo mejor, súper estresados ambos. Los dos traíamos una gran tensión. Y nos dijimos o hicimos cosas que nos lastimamos. No fuimos imparciales, ¿verdad? Bueno, entonces, si usted tiene la capacidad de hacer sus prejuicios de lado, y usted le da la oportunidad a las personas, aunque no sean santo de su devoción, esa fortaleza es suya. ¿Sí? Esa fortaleza es suya. Entonces, digo, qué padre, ¿no? Poderla, poderla tener. Poder decir, ok, una de mis fortalezas en una situación difícil es que soy imparcial. ¿Sí? Ahí viene una, también, digo, no los estoy diciendo en orden, estoy diciéndolas así saltaditas. Viene una que ojalá todos la cultiváramos, porque quiero decirle que las fortalezas se cultivan, ¿sí? En casa nos dieron algunas bases a veces. Otras las aprendimos con los amigos. Hay muchas cosas que se aprenden en los círculos en donde nosotros nos desarrollamos. Por eso hay que buscar espejos que nos reflejen cosas lindas. Y otras lo podemos hacer en conciencia y en voluntad, ¿no? ¿Y sabe cuál es una de las fortalezas que a mí se me hace como dentro de las más lindas para poder empezar a cultivar? Amar, pero sobre todo, permitirse ser amado. Yo sé que usted valora las relaciones cercanas y las relaciones íntimas con los demás, porque somos seres gregarios, porque nos gusta tener esta cercanía con los demás. A veces hemos sido tan lastimados que preferimos mantenernos como a distancia, ¿no? Pero si usted es una de las personas que valora las relaciones, pero que les tiene miedo, ah, pues esta sería una muy buena fortaleza a cultivar. Las personas por las que usted tiene sentimientos profundos y duraderos, ¿sienten lo mismo por usted? ¿No sabe? ¿Y por qué no lo pregunta? ¿Y por qué usted no lo pregunta? Esto es algo, va a decir, no, porque me van a decir que sí. No siempre, ¿eh? No siempre. Yo creo, en lo muy particular, yo creo que es algo que ni siquiera tengo que preguntar. Dicen que amor, dinero y cuidado nunca puede ser disimulado. Yo sé perfectamente las personas que realmente me quieren. Y sé, igual que usted, que hay muchas que son puro jarabe de pico. Que hay como me quieren, pero que brillan por su ausencia los momentos más difíciles, ¿no? Que ni un WhatsAppito les merecimos. Entonces, tú dices, bueno, pues sí, estas personas sí me quieren de la manera que ellos saben querer, ¿no? No de la manera que yo necesito sentirme amada. No es que no me quieran, es que no me aman como yo necesito sentirme amada. Entonces, esa es la parte. Pero también hay otra cosa. Yo me permito que me amen, porque también a veces yo me pongo muy de moño. Sí, a veces me pongo muy, muy de moño. ¿Por qué? Porque estas personas a lo mejor no me mandan un WhatsAppito, a lo mejor no van y me visitan, a lo mejor no me dicen, oye, necesitas que te compre algo de supermercado, o sea que ahorita andas como muy apretada en cuestión de salir o algo. Pero a lo mejor llegan y me dicen, oye, este, te invito a una vacación en un lugar que yo en la vida me pagaría, ¿no? Y yo digo, no, no quiero sentirme en deuda contigo, papi. Thank you. Y ahí, la única manera que tiene esta persona de demostrarme su afecto es a través de darme cosas, de darme dinero. Y yo no se lo estoy permitiendo, ni me lo estoy permitiendo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es algo que a veces no consideramos. ¿Por qué no cultivar este sí amar? Me queda claro que sí lo hacemos. Pero la segunda parte es la que nos cuesta trabajo. Permitirnos ser amados por los demás como saben, no como me gustaría, como saben. ¿Qué le parece? Yo, bueno, pues es la invitación el día de hoy. Vamos a una breve pausa. Quédense con nosotros. Regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Ya estamos en la parte final del programa. Y, bueno, ni por error voy a terminar con las fortalezas. Mañana seguimos con esto y hacemos un breve resumen. Mire que me da muchísimo gusto. Mil gracias por sus comentarios con respecto al programa. De verdad, se los agradezco infinito. Motiva, motiva, ¿eh? Y, bueno, pues tratamos de hacerlo producción con todos los compañeros lo más interesante posible para que usted sea algo que le quede, ¿no? Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad ya que tenemos aquí el micrófono y está abierto, pues como para dejarle algo, ¿verdad? Creo que si la vida nos da la oportunidad, bueno, pues hay que hacer algo con esa oportunidad. ¿Cuál fue la que menos me gustó? Me preguntan. ¿Cuál de las fortalezas fue la que menos me gustó? Bueno, fíjese que no hubo una que me gustara menos, ¿no? Fue una en la que estuve reprobada, claro, obvio, porque pues este cuestionario yo ya lo hice. Fue una en la que yo estuve reprobada, ¿no? Y le voy a, he de confesarme, en la de ciudadanía. Es así, este, y yo creo que por eso me cae tan gordo. Ahorita que venía rumbo a la estación, aquí, déjeme me quejo y lamento, en la calle de Turquesa, esquina con Esmeralda, a un ladito de la pura esquina, hay una casa que deben de ser unas oficinas de algo muy popofiano, porque de Audi, Mercedes, BMW, que se estacionan en batería. Y créame que para atravesar con la carriola, uno arriesga el pellejo, ¿eh? Porque no puedes pasar por la banqueta. Iba bajando uno de los abogados, que está ahí, y le dije, oiga, uno está arriesgando el pellejo. Me dijo, sí, no va a poder pasar con esa cosa. Se dio la media vuelta y se fue. Yo digo, este, pues no que banquetas libres, esto es Zapopan, ¿a quién le toca Zapopan? Si se dan una vueltita, les doy la ubicación, ¿eh? Turquesa, esquina con Esmeralda. Y ahí se va a dar cuenta que eso de banquetas libres no existe, ¿eh? Créame que no existe. Y si, este, pasar caminando, pues uno tiene que bajarse de la banqueta, ¿no? Y arriesgar el pellejo, porque ahí dan vuelta. Ya no le digo yo con carriola, pues peor, ¿no? Tantito. Este, y yo creo que por eso me caí tan mal. Y reprobé en lo de ciudadanía, ¿no? Es como, sobresales como miembro de un grupo nombre que voy a andar yo sobresaliendo. ¿Usted cree que yo soy de andar en el mitote del grupo? La verdad es que no. Esa fue, para usted que me preguntaba, ¿cuál fue la que menos me gustó? No fue la que menos me gustó. Yo creo que es una que se tiene que cultivar, créame. Este, yo lo hago desde mi trinchera. Pero fue la que sí salí reprobada. O sea, fue en las que tengo que trabajarle, ¿no? Así como confesándonos, este, es en la que tengo que trabajarle. ¿Cuál otra? Está así como justicia, por ejemplo, la justicia. Y estas, estas fortalezas siempre, ah, porque si usted se fijó en el cuestionario, venían como grupos, ¿no? Y dentro de la justicia vienen ciertas fortalezas que se muestran en actividades cívicas, que van más allá de las relaciones personales para abarcar, este, una relación con grupos mayores. No más, no nada más en cortito, ¿no? Como la comunidad, como el mundo, como el país. Este, quién sabe por qué habré salido reprobada ahí, ¿verdad? Pero, pues, la verdad es que salí reprobada ahí. Hay otra que también creo que es necesario que cultivemos, cultivemos, ¿eh? Incluyome, que es humildad y modestia. Hay personas que, de verdad, no por, no por un complejo de inferioridad, ¿eh? Esto a veces se malinterpreta el sentirnos inferiores con modestia. Hay una abismal diferencia. Una cosa es mantenernos bajo perfil, no llamar la atención, preferir que nuestros logros hablen por sí mismos, a que cuando alguien te lo reconoce, tú los minimices. Eso no es ser humilde, eso no es ser modesto. Eso es devaluarte a ti mismo. Bueno, quiero que nos quede muy claro algo. Hay cosas que nosotros le hemos trabajado por adquirirlo. Por ejemplo, ese carro que usted trae, usted le trabajó por adquirirlo, ¿verdad? Esa carrera que usted estudió, por supuesto que le ha trabajado. Ese puesto que usted tiene, digo, si le ha trabajado, porque si fue favoritismo, pues no, pero ese puesto que usted tiene, eso que usted ha ido escalando de a poco, pues es algo que le ha trabajado para adquirirlo. Pero hay cosas que son regalos de vida o regalos del patrón, como usted los quiera llamar. Para mí son regalos, son talentos, son fortalezas que fueron regalos. Y ahí sí no hay por qué cacaraquear el huevo. Por ejemplo, la gracia, el carisma es un regalo. Y ahí humildemente uno lo recibe y cuando alguien se lo refleja, lo que nos queda es decir gracias con una humildad porque no hemos hecho nada para tenerlo. Este es un regalo de vida. Facilidad en algo, por ejemplo, tener una bonita figura y que en la vida ha hecho algo. Porque hay quienes tienen bonita figura, pero también tienen un muy buen cirujano o se la pasan medio matándose en el gimnasio. Pero los que vienen así como dijo el ranchero de nascencia, de naturaleza, de que tienen una bonita figura, una bonita piel, una bonita cara, unos bonitos ojos, bueno, eso es un regalo, digo yo, que han hecho para tener esa mirada, para tener esos ojos. Eso es un regalo. Y te dicen, oye, qué guapa eres, de verdad, qué bonita eres. Pues uno humildemente dice gracias. Hay cosas, yo digo, hay huevos que hay que cacaraquear. Hay otros logros que decimos, sí, esto a mí me ha costado, pero hay otros que no. Y a veces confundimos la humildad y la modestia con la baja autoestima, con la autodevaluación, con el complejo de inferioridad. Y tampoco va por ahí. Una cosa es que prefiera uno que los logros hablen por sí mismos, ¿no? Que no nos sentimos especial, más especial que otras personas, y que otras personas pueden reconocer y valoran esta parte y que tú seas modesta. Que no eres una persona pretenciosa, que no andas ahí con la marca, ¿no? Anunciándola, eso, eso es ser humilde. Que puedes sentarte a comer un menudo en el mercado, como también te puedes sentar a comer en el mejor restaurante, y que no te pasa absolutamente nada, ¿no? Que eso es una persona modesta, es una persona humilde, ¿no? Este, pero, pero a veces la rayita es como muy, muy delgada entre modestia y humildad a el hecho de yo bajarme puntitos, ¿sí? Bien. Nos tenemos que ir, pero mañana, mañana, primero Dios, estaremos aquí con usted en el 91.5 de FM Zona 3. Yo soy Alicia Soltero, gracias por acompañarnos, hasta mañana.